Cada niño tiene un plato favorito, aunque una alimentación equilibrada requiere tomar variedad y alimentos, como por ejemplo las verduras o el pescado. Si a los más pequeños les cuesta tomar pescado, cambia de táctica. Con los nuevos pesquitos hay un montón de amigos nuevos para que los grumetes puedan disfrutar de los sabores del mar. Y ahora los tienes en dos variedades, merluza y salmón. Se recomienda comer cuatro raciones de pescado a la semana, ya que es rico en omega-3, cepa y DHA, que ayudan a mantener una alimentación sana. Porque los pesquitos mantienen todos los beneficios de siempre, sin espinas, colorantes ni conservantes. Además, se pueden cocinar fritos o al horno. Sus formas de animales son perfectas para que conozcan la fauna marina. Y es que ya es hora de que los grumetes decidan cómo y cuándo tomar pescado. Grumetes al timón. Grumetes al timón. CC por Antarctica Films Argentina